Te vi llegar con tu disfraz de inmunidad Pides champán para ocultar tu soledad Te buscan por puro interés, estupidez Para empezar no gastes más, hay cosas que no se pueden comprar No tengo una etiqueta en la piel, mírenme otra vez No existe una etiqueta que pueda apagar el incendio en mi cuerpo Dos shots de amor matan los nervios Sienten el calor, nos hice besos Dos shots de amor y nos quedamos tú y yo, ardiendo Te acercas más sin preguntar, no hay marcha atrás Besándote desde las tres, me sorprendió el amanecer No tengo una etiqueta en la piel, siénteme otra vez No existe una tarjeta que pueda apagar el incendio en mi cuerpo Dos shots de amor matan los nervios Sienten el calor, nos hice besos Dos shots de amor y nos quedamos tú y yo Sienten el calor, nos hice besos Dos shots de amor matan los nervios Sienten el calor, nos hice besos Dos shots de amor y nos quedamos tú y yo, ardiendo Dos shots de amor matan los nervios Sienten el calor, nos hice besos Dos shots de amor y nos quedamos tú y yo, ardiendo Dos shots de amor matan los nervios Dos shots de amor matan los nervios Dos shots de amor matan los nervios Gracias por ver el video.